Hola, ¿cómo les va? Buenos días aquí en Argentina a todos y todas. Por favor, me confirman si se ve bien la pantalla. Está bien la vista. Perfecto, gracias, Emma. Bueno, lo que les quería traer hoy es un ejemplo de cómo estamos intentando hacer que nuestros datos sean más FAIR, por las siglas en inglés, y explicando un poco el por qué estamos tratando y por qué es un largo recorrido. Voy a iniciar la presentación con la trayectoria, explicando un poco la trayectoria de cómo es que se nombran y se nombraron a los fitolitos aquí en la Argentina, en el cono sur de Sudamérica, puntualizando en lo que son los fitolitos de muestras arqueológicas y de colecciones de referencias, principalmente de las familias de las gramíneas silvestres. Y a continuación, todo lo que les voy a comentar está enmarcado en estos intentos de generar datos abiertos, siguiendo estos criterios que tanto Emma como Jean-Marie nos han comentado, y bueno, para que se ubiquen un poco y conozcan cómo hacemos aquí investigación, les comento, me presento, yo soy investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y pertenezco a un instituto que se denomina Instituto de Ecoregiones Andinas, que es de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Y también soy docente investigadora en la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Y esto es importante conocerlo en el sentido de que los repositorios que actualmente estoy utilizando para depositar todas mis investigaciones son públicos y nacionales, porque hay una ley que nos está enmarcando y pidiendo que cada vez nuestros datos sean más abiertos y más FAIR. Y particularmente en estos momentos estamos trabajando con la gente del herbario de la universidad, que es este que ven por sus siglas JUA, de Jujuy Agronomía, que se ubica dentro de, digamos, de la universidad, en el edificio de la universidad de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y allí es donde materialmente está la parte, digamos, las plantas de esta colección, de las colecciones bioculturales que forman parte de los datos que estamos empezando a compartir. Y por último voy a tomarme una atribución, además de formar parte del Comité de Fitolitos Abiertos, como le digo en español, en Argentina formamos una red que se denomina ARCBOT, que es una red de investigadores e investigadoras en temas arqueobotánicos, que justamente tiene como uno de estos objetivos generar colecciones, como la que mencionaban de FITCORE, pero que, digamos, sean, que recopilen todas estas investigaciones que se vienen desarrollando en Argentina desde hace por lo menos 30 años, y que por el momento no todas están publicadas en repositorios, entonces estamos construyendo entre todos los miembros de la red esta posibilidad. Así que bueno, esto era todo lo que me marcaba institucionalmente para que se conozca un poco más. Así que bueno, en esta diapositiva yo lo que quería era mostrarles cómo antes de los códigos internacionales de nomenclatura fitolítica, nosotros realizábamos las clasificaciones siguiendo unas nomenclaturas que fueron creadas a partir de investigaciones realizadas tanto en plantas, pero también a partir de fitolitos sueltos que se encontraban en los suelos. Para realizar esta primera, digamos, esta primera parte de la descripción de cómo es la historia de las clasificaciones en Argentina, tomé un trabajo de síntesis realizado por Alejandro Zuccoli y Mariana Abrea en 2005, que justamente es el año en que también se publicó el Código Internacional. Y el trabajo publicado en una revista de la Asociación Paleontológica Argentina se llama Sistemática de Fitolitos, Pautas para un Sistema Clasificatorio. Y presentaban un caso de estudio de la formación alviar del Pleistoceno Inferior en Entre Ríos, aquí en una provincia de Argentina. Entonces, en ese trabajo, Zuccoli y Brea comentan que los fitolitos, como ustedes saben, en un primer momento se estudiaban como parte de los tejidos de las plantas, pero también se necesitó estudiarlos de forma independiente, es decir, desarticulados. Entonces, en la década de 1840 al 54, Ehrenberg realizó una primera clasificación morfológica de fitolitos, estableciendo una serie de morfogéneros y morfospecies, que en Argentina, recién en 1971, es Bertoli de Pomar, Bertoli de Pomar, quien propuso un ensayo de clasificación morfológica de estos fitolitos, definiendo grupos y morfotribus a los cuales le da una denominación particular. ¿Sí? Entonces, ella clasificaba a los conjuntos dependiendo a características a las cuales denominaba caracteres biogenéticos, que, por ejemplo, eran la planta proveedora de ese fitolito, la concentración de esos fitolitos en las plantas y en las distintas etapas fenológicas en que era producido, los tipos de tejidos y células en las que se eroginan, los mecanismos de depositación, composición química y propiedades físicas de los fitolitos, y a partir de estos atributos es que ella establecía los caracteres morfométricos de cada tipo morfológico. Y acá ven, a la derecha de la pantalla, ven ejemplos de cómo se representaban, mediante dibujos, no tanto por microfotografías como también hacemos ahora, con los distintos nombres que están, digamos, indicados con un número, y, por ejemplo, había nombres como alterios, estróbilos, nombres que eran propios de nuestra nomenclatura. Siguiente. Ya en forma coetánea, a la propuesta de Bertoldi, surgieron varias clasificaciones de fitolitos que se caracterizaban por abarcar grupos de vegetales restringidos, ya sea taxonómica o geográficamente. Y esto no solo ocurría a nivel nacional, sino a nivel, digamos, en todo el mundo, en todas las investigaciones. Y, además, este enfoque se continuó utilizando hasta principios del siglo XX. Es decir que, como consecuencia de ello, es frecuente que encontremos en la literatura fitolítica que un mismo tipo morfológico es denominado de diferentes modos, o que en las distintas clasificaciones un mismo tipo morfológico posee rangos de variabilidad disímiles. Y entonces, para que vean esta especie de multiplicidad de nombres con las que uno se encontraba al momento de hacer la revisión bibliográfica, les comparto un trabajo publicado en 2008, en un libro que es un hito importante en las investigaciones sobre fitolitos en Argentina que se titula Matices Interdisciplinarios en Estudios Fitolíticos y de Otros Microfósiles editados por Alejandra Corstange y María del Pilar Babot, que recopila los trabajos presentados en el Tercer Encuentro Nacional de Fitolitos que se realizó justamente en 2005. Como que en 2005 fue como un hito muy importante en la historia de las investigaciones en Argentina y a nivel internacional con los fitolitos. Y tomé el caso paradigmático del trabajo de Alejandro Zucol porque él es un referente botánico que ha estudiado en Argentina, experto en fitolitos, y que como discípulo de Bertolti de Pomar, él modificó su clasificación de acuerdo también a otros autores internacionales como Tuiz, Kondo, y en su tesis él hizo una nueva nomenclatura, digamos una nueva denominación de los morfotipos que encontraba en los taxones que analizaba siempre hablando de la familia Poase. Y entonces cuando en 2005 desde la arqueología se le propone analizar los residuos de artefactos de molienda ustedes pueden ver en este trabajo que tienen el título en la diapositiva lo copié a propósito en inglés para que sea más fácil su lectura pueden ver cómo tiene por un lado la lámina convencional donde uno denomina y digamos nombra y ejemplifica el conjunto de la asociación fitolítica de morfologías que encontró. Y les copié un extracto del abstract que es obviamente el resumen y el resumen en español para que vean cuando cuando empieza a surgir el primer problema que siempre estábamos hablando hasta este momento de cómo nombrábamos a los fitolitos en español. Entonces surgía que no sólo había multiplicidad de nombres en español sino que ahora empezaba a complicarse la ecuación porque había que traducirlos al idioma inglés. Entonces fíjense cómo en el resumen ellos dicen el análisis de estas muestras permitió observar una asociación fitolítica de similar composición que la proveniente del nivel sedimentario con abundantes fitolitos y aquí empiezan los nombres fitolitos prismáticos agusados y en forma de abanico y en menor frecuencia alterios que son los bilobados conos truncados que son los rondel y en forma de silla de montar que son los aden. Fíjense cómo entre paréntesis les copié los nombres que reciben estas morfologías en inglés y que tampoco hasta ese momento eran las que estaban consignadas en el código en su primera versión y para cerrar esta diapositiva fíjense a la izquierda el anexo que forma parte de ese trabajo que es una tabla que tiene lo que sí también pide casualmente el código que es la descripción con imágenes en este caso son dibujos más el nombre pero en este caso es la nomenclatura que les comentaba ideada por su call en digamos ad hoc para sus investigaciones y qué pasa a nivel internacional y nacional en 2005 aparece formalmente el código y entonces qué pasaban las investigaciones fitolíticas en Argentina era fundamental empezar a no sólo sistematizar los nombres sino además había que poner su nombre en inglés aunque publicáramos en una revista en español pero a nivel local no todos estaban de acuerdo en usarlo o sea como que todavía la ciencia abierta y los criterios fair aquí no habían hecho eco y mucho menos existía la ley que existe ahora sobre repositorios y los datos de investigación y en ese momento desde el 2005 al 2008 yo empecé las investigaciones doctorales hasta en 2013 que tuve que entregar la tesis y justamente como mi tesis trataba sobre análisis de fitolitos y granos de almidón en contextos de cazadores recolectores tuve que tomar la decisión junto con Pilar Babot quien fue quien me dirigió de cómo iba a armar mi colección de referencia y cómo iba a presentar esos datos y entonces ahí es que tomar criterio también siguiendo el consejo de Margarita Osterrieth quien fue quien me formó en el estudio de análisis fitolíticos otra de las referentes ya desde la geología aquí en el análisis de fitolitos en Argentina de usar el código aunque sea trabajoso aunque sea después difícil de congeniar con los con la nomenclatura que se usaba en Argentina era importante usar el código y afortunadamente tomé la decisión de hacer este trabajo de traducir utilizando el código traducir al español al código luego al inglés y luego hacer una tabla con sinonimia y dibujos fundamentales además de fotos para que quede digamos a la posteridad este trabajo y que no quede digamos una descripción que solamente se iba a entender en el momento y bueno y que iba a ser muy complicada a futuro de volver a retraducir porque el código estaba cobrando cada vez más impulso y si bien no era mandatorio su utilización en Argentina a nivel internacional los journals ya estaban empezando a pedir que se utilice el código para nombrar a los fitolitos y cuando digo los journals me refiero a los evaluadores que realizaban la revisión obviamente de los trabajos entonces ah perdón una cosa que quería comentar es que si bien no era en ese marco pero si se tenía como política desde las universidades este por ejemplo en mi tesis doctoral yo la realicé en la universidad de buenos aires poner las tesis como en los repositorios institucionales y como pueden ver aquí está el link no es no tiene DOI sino que es el link no más entonces eso me parece importante y rescate de la charla de hoy que como ha cambiado digamos y como si bien es un repositorio institucional no me generó un DOI para la tesis doctoral y después de que presenté la tesis doctoral unos años después en 2019 apareció la segunda versión del código y cobraron cada vez más impulso este movimiento de ciencia abierta y en ese momento fue importante la necesidad de empezar a conocer en dónde existía la posibilidad de almacenar la información dónde publicar para que todas estas digamos estas bases de datos de años y años que uno se toma cuando hace su tesis doctoral puedan ser reutilizados para lo que justamente son las colecciones de referencia para que cualquiera pueda volver a usarlas y no necesite empezar de ser una colección al momento de hacer una identificación no voy a hablar del código porque ya habló en el taller pasado Luke Brides si no me equivoco pero por qué lo quería mencionar porque al momento de publicar parte de los datos que fueron obtenidos para la colección de referencia en una nueva en un nuevo trabajo científico que por suerte acaba de salir ya con DOI en una revista de acceso abierto de la Sociedad Argentina de Botánica fue posible presentar esta colección de referencia en particular en el caso del género bromus que es una de los géneros de lo que son aquí conocidos como cebadillas criollas y que es paradigmático para la arqueología de este sector porque es uno de los géneros que tiene una de las plantas domesticadas por los grupos mapuches de el cono sur una de las pocas gramiñas domesticadas por los grupos originarios de aquí entonces junto con Valeria Elichiri y colega arqueóloga hicimos una recopilación bibliográfica sobre los sitios arqueológicos en donde aparecen mencionadas estas plantas o sea el género bromus un registro histórico o sea un relevamiento de las fuentes históricas en donde se menciona su uso y le combinamos la información dura de cómo son los micro restos indicativos del género bromus tanto granos de almidón que no lo mencioné aquí porque son como los colegas los primos de los fitolitos pero quería mencionar que también estaban incluidos y los fitolitos propiamente dicho que forman parte del conjunto que nos permite identificar a partir de los micro restos a este género en los sitios arqueológicos y entonces como ven reutilicé información que había obtenido como parte de mi tesis doctoral en la colección de referencia en la colección de referencia referencié justamente que gran parte de la información estaba volcada en los anexos de la tesis indicando el repositorio donde pueden acceder a toda esa información sobre todo la metodología de cómo se obtuvieron estos calcinados pero fue necesario una cuestión más que fue traducir a el nombre digamos de los morfotipos que estaban en ese anexo en esa colección original con el código en su versión 2.0 y entonces este extracto a modo de ejemplo solamente de los morfotipos que conocemos como rondels aquí pueden ver como una morfología fitolítica que en español en la tesis fue denominada como rondel achatado es la primera fila según el código ya tenía una denominación flat rondel short cell que luego sí se mantuvo en el código 2.0 pero fíjense en el en el último caso en el caso de los rondel con cresta convexa asimétrica fíjense cómo cambió el nombre según el código en su versión 1 de killed rondel short cell a IPS rondel entonces de esta manera cuadros así a mí me permiten no perder nunca el nombre digamos la nomenclatura de junto con la foto o el diagrama de a qué fitolito me estoy refiriendo que nos hace acordar mucho cuando las plantas cambian su nombre sistemático y bueno y está el listado de sinonimias por debajo así que bueno eso es un poco lo que les quería comentar hoy a modo de ejemplo cualquier duda estoy aquí para para responder para responder